El sol abriga esta tierra cuando se junta buena siembra La que hasta hoy dispersa estaba y como siempre el tricolor nos llama Sin miedo vamos a gritarlo, los sueños hay que alcanzarlos El país, la familia y este viaje nos reclama ponernos de pie A continuar un camino positivo, que enorgullece a todo un pueblo unido Somos uno solo, somos la legión, un país que grita a la corrupción Somos la respuesta de fuerza y corazón, gente de coraje, somos Ecuador No se puede sentir esperanza, ni creer en el futuro Si la dignidad no nos despierta de un sucio y mezquino sistema Que no se manche nuestro espíritu, la adversidad no nos detiene Que cada paso bien ganado nos impulse a crecer Que no se pierda historia y prestigio Ecuadorianos, nuestra razón y compromiso Somos uno solo, somos la legión Un país que grita, no a la corrupción Somos la respuesta de fuerza y corazón, gente de coraje, somos Ecuador Somos uno solo, somos la legión, un país que grita, no a la corrupción Somos la respuesta de fuerza y corazón, gente de coraje, somos Ecuador Somos uno solo, somos la legión, un país que grita, no a la corrupción Somos la respuesta de fuerza y corazón, gente de coraje, somos Ecuador Somos uno solo, somos la legión, un país que grita, no a la corrupción Somos la respuesta de fuerza y corazón, gente de coraje, somos Ecuador